Estamos en el cementerio de La Piedad, en Posadas Misiones, cumpliendo el 140 aniversario del cementerio que se fundó en 1879, es un predio de 16 hectáreas, que tiene alrededor de 35.000 difuntos y lo interesante de este cementerio es que aquí esta es la capilla que estaba en la entrada principal anterior. Luego Alejandro Bustillo en el año 34 proyectó una nueva entrada neoclásica, que después vamos a ver, que se emplazó algunos años después con una estética muy parecida a la entrada al Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, es un cementerio muy bien cuidado y vamos a ver los estilos más variados, neogótico, neoclásico y también, por supuesto, la segunda mitad del siglo XX con un panteón social que tiene un neobrutalismo muy marcado y muy interesante de ver. Soy el arquitecto Elvio Darío Ávila, soy responsable del Departamento de Patrimonio Histórico de la Municipalidad de Posadas y estamos en el cementerio La Piedad de esta ciudad. Los aspectos más relevantes es que en este mismo momento está cumpliendo 140 años, el cementerio data de 1879, hacia los años 30 se construye un pórtico diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo y estoy parado en el sector de los jardines del ingreso del cementerio, los cuales, a partir de fotografías de la década del 30, han sufrido un proceso de reestructuración y que, bueno, se siguió un planteo clásico, un planteo prácticamente academicista, con ejes de simetría, parterres y canteros floridos. Creo que es una oportunidad interesante para poner en valor nuestro pasado, nuestro cementerio y el festejo de los 140 años también coincide con las novenas jornadas de la Red Argentina para la valoración y gestión patrimonial de cementerios. Así que muy contentos por recibir a los especialistas de todo el país. Lo más interesante del cementerio es este panteón, que es un estilo, digamos, una combinación neobrutalista, que nos recuerda a Clorindotesta. Arnobut también tenemos, la zona de bóvedas heriadas. Ya a la segunda mitad del siglo XX el granito argentino es el protagonista, granito cierro chica en este caso. Los marmoleros en el entorno, formas neoclásicas, una zona neogótica, ciudad española de socorros mutuos con este estilo neoclásico colorido, con cruces en los capiteles y en el frontón el escudo de España. Y el busto del doctor Madariaga, seguramente de Italia, de Pietra Santa Italia. Vamos a ver la placa más interesante del cementerio a un marino o a un mercante. Fíjense la placa con la embarcación y los personajes laterales vinculados al caser marinero. La cruz central del cementerio y atrás el panteón policial con unas columnas toscanas pintadas de azul y aberturas neogóticas. Estas venecitas vienen de principios de los 60, me parece, ¿no? Y como dijimos, la entrada diseñada por Alejandro Bustillo en 1934, muy parecida a la entrada al Museo Nacional de Bellas Artes de 1932, con este estilo dórico, a diferencia del Bellas Artes, aquí está el ladrillo visto tan característico de la región.